Entonces, tenemos este acceso porque afortunadamente esta familia nos apoyó para poder ayudar a su comunidad. Nos permitió romper su barda de su patio para que la gente estuviera más segura y pudiéramos pasar por aquí. Gracias a la familia que nos apoyó y nos dio la oportunidad de pasar. No, pues ahorita estamos en eso todos unos. Primero, ahora sí que está la seguridad de todas las familias, ¿verdad? Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. La pared se desmolió.